Buenas tardes, a continuación el vuelo del Fénix. Buenas tardes. 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 me ondulé así. Onda Flex ondula y acondiciona sin olor, sin amoníaco. Se aplica fácilmente en casa. Con solo 15 rizadores logré este estilo. Onda Flex es la base. No sé a dónde llevar mi auto. Vamos a Tecnicentro Uniroyal, mi lugar de confianza. Son expertos. Si tus llantas pisan chueco por dentro, por fuera, o brincotean, ellos tienen el equipo más moderno para la alineación electrónica. Balanceo por computadora y amortiguador. ¿Convencido? Se ganaron mi confianza. En los Tecnicentro Uniroyal encontrará la mano de la confianza. ¿Tiene usted problemas para encontrar un zapato cómodo y a su medida? Se acabó el tormento medieval. Por primera vez en México, el Borsegui lanza moda en calzado con tres diferentes anchos por cada numeración. Ancho D, ancho E, ancho doble E. Dele comodidad a sus pies. Dele ese el Borsegui. Para una gran ciudad, una gran zapatería. El Borsegui. Bolívar 27 en el Centro. ¡Tatatá! ¡Qué grande! ¡Pero cómo se ensuciaron! ¡Mira! ¡Yo la pesqué! ¡Puchi! ¡También pescaste el olor! Esa ropa hay que lavarla con Fuerza Viva. Fuerza Viva. Con su fórmula biológica especial, elimina lo sucio que se ve y lo sucio que se huele para una limpieza completa. ¡A comer! ¡Mmm! ¡Qué guapos! ¿Qué les parece? Fuerza Viva. Elimina lo sucio que se ve y lo sucio que se huele para una limpieza completa. Todos aprovechan los comerciales para ir al baño. Pero espérese 15 segundos. Le voy a dar otra buena razón para ir al baño. Regio. Suavidad acolchonadita. La próxima vez que vaya al baño, lleve Regio. Todavía vienen más comerciales. Aproveche y pruebe Regio. Los grandes de la cinematografía mundial los tenemos en Cine Permanencia Voluntaria. Aquí en XHTV, Canal 4. Es un muchacho especial, quiere bailar y divertirse con su gente, míralo al pasar. Es de natural, todo lo va a negociar, extra diferente. Y las presas. Las tiene la mermelada Clemente Yax. ¡Fresas enteras Yax! ¡Fresas jugosas Yax! ¡Fresas dulces y sabrosas! ¡Mermelada de fresa! ¡Clemente Yax! Muy buenos días con el placer de Acuabelba. Después de la afeitada... ...y después del baño... ...muy buenos días con Acuabelba. Profetadas de placer. ¿Cómo hacer que me escuches? ¿Cómo decirte que te admiro? Relojes Seiko. Perfecta armonía entre tecnología y diseño. Seiko. Hombre y mujer. Sabes, a ti te daré todo mi tiempo. Relojes Seiko. Un dueto sofisticado para gente con estilo. El hombre creó el tiempo. Seiko lo perfecciona. Salud es vida. Tener salud está en nuestras manos. Por la salud hay que cuidar nuestra casa y de nosotros mismos. Evitar humedad y fugas de agua. Mantener los animales en lugares adecuados. Aprovechar nuestro tiempo libre. Practicar un deporte. Disfrutar y conocer nuestra cultura. Juntos podemos fomentar la salud. Lo que es salud para ti es bienestar para los tuyos. Por la salud, manos a la obra. De todas las bebidas que hay para quitar la sed, yo prefiero agua mineral peña fiel. Porque no tiene sabor artificial, ni colorantes, ni endulzantes. Para mí no tiene problemas. Lo único que no es natural. Eso en base. Peña fiel, no tienes que pedir nada más para quitar la sed. Junio de 1988. Los temibles Rocco y su ayudante cerebro se fugaron del presidio. La policía espera a partir de hoy una ola despiadada de liquidaciones. Efectivamente, pero la ola de liquidaciones la vamos a hacer nosotros y a nuestra manera. Rebajando al máximo todos los precios solo hasta el 2 de julio. Viana. Verdaderas tiendas de descuento. Desde el gran estadio, Griffin demostrará su brillo en la pista del calzado. Grifin, la más brillante de su clase. En Aseguradora Hidalgo sabemos que un seguro de vida es muy importante. Tan importante como cada uno de nuestros asegurados. Porque nuestro compromiso es brindar protección a un mayor número de personas. Más de medio siglo de experiencia respalda nuestra solidez y profesionalismo como institución nacional de seguros sobre la vida. Aseguradora Hidalgo. Con la lechera usted hace maravillas y sucede en maravillas. Sorpréndase. Prepárenles maravillas con la lechera. Ustedes hace maravillas con la lechera. De todas las empresas del país, la más sólida estructura de servicios financieros integrados para hacer más eficiente y productiva la tesorería de las empresas. Cuenta maestra Banamex Empresarial. La respuesta. Banco Nacional de México. El no entiende palabra, pero entiende si lo ama. Su hábitel. Amor que se siente en la piel. Cuando él empieza a ver la vida, su mejor alimento eres tú, porque eres tú lo que él necesita para crecer. Y cuando llega el momento de complementar su alimentación, harina de arroz es estrella, adicionada con vitaminas para ayudar al estomaguito de tu bebé. Harina de arroz es estrella, porque tu bebé siempre espera lo mejor de ti. Este domingo es de película de estreno en cine permanencia voluntaria. James Francis con un Fred Astaire en un estreno más, La Furia de los Doberman. Unos perros dóciles y pacíficos inculpados de un robo, pero habrán sido ellos La Furia de los Doberman. Este domingo a las nueve de la noche en cine permanencia voluntaria. Claro, aquí en tu propio espacio. ¡Qué linda! Y qué cabello, suave, brillante, sedoso, será de verdad. ¿Tú eres de verdad? Sí, claro. Sedocidad y limpieza de verdad con el arte de Van Aert. De verdad. Cátsup del monte espesa, tan espesita, tan rica, tan sabrosa, que su sabor es la mejor recompensa que existe para la paciencia. Cátsup del monte... ...con la sabrosa calidad del monte. Así es Berlán, en libertad. Presencia de un hombre. Fresca fragancia. Así es Berlán. Berlán misterio. Berlán cariño. Berlán pasión. Así es Berlán al natural. Para los hombres en libertad. Hay una piel que es la más valiosa del mundo. Tu piel. Cuídala. Embellecela. Ayúdala a ser más suave y admirada. Rejovens. Para la piel más valiosa del mundo. Tu piel. Cuídala con Rejovens de Alain. Aleín. Mucho de lo bueno que pasa, pasa con carnet, con carnet, con carnet. Para lo necesario, lo imprevisto, y todo lo demás. Carnet. ¿Quién como tú cuidará de mí? Tú me das seguridad. Siempre tengo en quien confiar. No hay nadie igual como tú, papá. Porque vas sin esperar. Lonati. 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 Asómate a Lonati. Pantimedias Lonati. Distinción Kingy. Ahora hay una nueva forma de sentir esos momentos. Densamente, libremente, tranquilamente. Fruta plenamente, libremente. Tú tranquila. Nova era, la nueva forma de sentirse tranquila. Blanca es mi fresca, roja mujer. Blanca, novenosa, roja, deliciosa. Viñarreal, sangría, descubre la bien fría. Blanca, roja, blanca, roja. Viñarreal, sangría, descubre la bien fría. Viñarreal, sangría, te gustará. Porque es vino blanco, vino tinto de Baja California y jugo de frutas. Sangría embotellada, te gustará. Blanca es mi fresca, roja, muy ligera. Blanca, novenosa, roja, deliciosa. Viñarreal, sangría, descubre la bien fría. Blanca, roja, blanca, roja. Viñarreal, sangría, descubre la bien fría. Lino y jugo de frutas. Viñarreal, sangría, te gustará. Acompáñanos a disfrutar nuestras ricas y deliciosas hamburguesas. Carne de res de primera calidad. Lechuga fresca, pan esponjadito, jugosos jitomates. Para que disfrutes tu hamburguesa hecha al momento. Hoy date un rico gusto. A cualquier hora, de acá. Tras la comida, invitar un amigo, un café y charlar de la vida. Al anochecer, trasnochar, divertirse y soñar. De acá, todo el sabor de un gran café. Para papá, un regalo del Palacio de Hierro. ¿Cuáles son las barreras para alcanzar tus métodos? ¿Cómo puede la vida destruir tu confianza? ¿Qué está deteniendo tu éxito? Lee Dianética, el bestseller sobre automejoramiento por L. Ronald Cuba. Es la respuesta a tus preguntas. De venta en librerías y autoservicios. ¿Estéfano? 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 El hombre. Noticia de última hora. La banda de Rocco continúa al ataque. No se detienen ante nada y siguen liquidando todo. Nosotros tampoco nos detendremos con nada. Lo liquidamos todo, rebajando al máximo todos nuestros precios, solo hasta el 2 de julio. Viana. Verdaderas tiendas de descuento. Lala preferente especial. Es leche entera. Con todas sus propiedades. Tan rica. Tan especial. Como quererlos y ayudarlos a crecer. Así es Lala preferente especial. Es leche de vaca. Es Lala. Es especial. De la familia con experiencia en leches. ¿Piensas que lo haces bien? Claro. Pues prepárate para algo mejor. Presto Barba Plus. Con nueva banda, Lubri Suave. ¿Y eso? Al mojarse, lubrica tu piel, haciendo de tu afeitada una caricia. ¿Y cómo sabes tanto? Soy la caricia de Presto Barba Plus. Adoro a los hombres suaves. Nueva Gillette Presto Barba Plus. Una caricia para tu cara. Nor Suiza. Nor Suiza ha cocinado unas palabras especiales para usted. En Nor Suiza solo usamos los pollos más tiernos y sabrosos para ese sabor extra especial en todos sus platillos. Estas son las palabras de Nor. Palabra de Nor. De Nor Suiza. Me gusta tu figura, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu sabor. Me encanta estar como él, con el sabor te voy. ¿Tanto cuidas tu línea? No, la tomo solo por su sabor. Fancy Light Solo por su sabor Declara tu libertad. Chevrolet presenta la nueva Hunter. Potente. Fuerte. Libre. Nueva Chevrolet Hunter, tan deportiva como tú. Tomaste el ataque otra vez, ¿eh? Nueva Chevrolet Hunter de General Motors. Durán, trabajando duro. Hoy y siempre. Lonati. 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 Asómate a Lonati. Pantimedia Lonati, distinción kindy. Al saber que el auto que renté en Nueva York está hecho en México, comprobé que nuestros productos sí pueden competir en los grandes mercados mundiales. Con el apoyo del Banco Internacional, yo exporto mi producción de mezclilla. Y es que el Banco Internacional, con asesoría y créditos, estimula las exportaciones que son tan importantes para nuestra economía. Por eso, yo estoy con el Banco Internacional. Banco Internacional, la alta responsabilidad de ser útil. No se rinda. Use la bandera negra del poder mortal, Black Flag. Extermina toda clase de insectos, dejando un aroma a lima limón. Black Flag. Poder mortal. ¿Qué celebramos? A la mamá más linda del mundo. Me encanta tu cabello. ¿Sabes cuál es el secreto? Es Miss Clayrol que cubre las canas. Con Miss Clayrol me siento joven. Úselo, yo se los recomiendo. Yo también. Siéntase joven. Y segura de sí misma. Como nosotras. Clayrol. Los grandes de la cinematografía mundial los tenemos en Cine Permanencia Voluntaria. Aquí en XHTV, Canal 4. No puedes re-write para él. No. Lista la tarea. ¿Y tus zapatos? De veras. Aquí está la nueva cera líquida, Amber. Con Amber es de te fácil, cubre lo raspado. Y el brillo, bien aplicadito. Nueva cera líquida, Amberes. 25% más que los demás. Amberes. Siempre un paso adelante. No se presione. Destópelo, destópelo, destópelo. Destópelo rápido con Destop. Por su ingrediente tenso activo, Destop destapa rápidamente sin dañar ninguna cañería. Destop disuelve sus problemas. Téngalo a mano y... Destópelo, destópelo. Señora, ¿usted creería que pétalo es suave y resistente? Oiga, si no nací ayer. Hay higiénicos suaves que se deshacen. Otros son resistentes, pero ásperos. Solo pétalo combina suavidad y resistencia en el mismo rol. ¡Qué ternura! Pétalo, suave y resistente. Aunque usted no lo crea. Aquí tienen. ¿Todo mundo miedo por esto? Escápense al ritual, escápense al sabor del helado royal. Querían helado. ¡Mmm, un hitazo de sabor! Ahora el helado lo hago diario en casa y es royal. ¡Haga cuenta! Y ahora nieve royal, un hitazo de sabor. A donde quiera que voy, yo siempre cuido mi cabello con el nuevo shampoo y acondicionador White Rain. Tiene lo que yo esperaba. Y además, no es caro. White Rain. Lo único que no tiene es el precio alto. Quisiera dibujar una vez más el diseño especialmente hecho para tu protección. Ella. Ella está diseñada para que no se sienta. Y con más cuerpo donde más se necesita. Ella está tan bien diseñada que merece la firma de su autor. Tómate el sabor a tomate, que el Nortomate te da. Tómate el rico sabor de los rojos y ricos tomates. Té Nortomate. Nortomate, el del sabor a tomate, deja sus sopas y arroz coloraditos y sabrosos. Nortomate. Tómate toda la sopa, tómate todo el arroz. Tómate el rico sabor que el Nortomate te da. Nortomate, el del rico sabor a tomate. Ve a triunfar a Gutiérrez con la mejor llanta del mundo. Eagle GT. La misma llanta que usted puede usar en su automóvil. A más de 200 kilómetros por hora, viva la emoción de la Fórmula K, este domingo. Llegó Balseca, llegó Balseca. El arcoíris del sabor, sabor naranja que denuncia y manzanita favorita. Poronca te reanima y limón tan refrescante. Agua mineral, pura de manantial. Y a la fortura es lo que es. Dura y fresa, qué sorpresa. Balseca. El arcoíris del sabor. Biólogo, Carlos Hinojosa. Debe ser algo importante. Tene un curso más productivo a su dinero. ¿Cómo? Consomex le dice cómo. Consomex cuenta Maestra 88. Dormimundo sí cumple. Por eso cumple 32 años de experiencia que nos hacen. Los únicos especialistas en colchones. Cumplimos ofreciendo la más alta calidad y el mejor precio. Venga cualquiera de nuestras 25 tiendas y compruebe que sí cumplimos. Por eso el mundo descansa con nosotros. Dormimundo. Yo, seguro. Y usted, mejor asegúrese en gastos médicos mayores con Seguros La República. En caso de enfermedades o accidentes repentinos, la tarjeta PROMI le evita desembolsos. Nosotros pagamos al hospital directamente. Adquiéralo hoy. Seguro. Mire fijamente. Notará cómo crece su hijo. Cómo se convierte en hombrecito. Para ayudar a su crecimiento, leche entera nido. Leche 100% pura de vaca. Jorjito, tu leche nido. Dele nido todos los días. Nido. La leche que ayuda al crecimiento. La noche. Lo que he comzone. Lo que he tenido. Shampoo Alberto Beo 5, deja tu cabello como tú quieres Dormimundo cumple, por eso cumple 32 años 32 años de experiencia que nos hacen ser los únicos especialistas en colchones Cumplimos ofreciendo la más alta calidad al mejor precio Y celebramos nuestro aniversario Colchón matrimonial quiropráctico ideal y precioso Jacquard de 282 mil a solo 210 mil Lada 800, sin costo para usted Dormimundo Viña Real Sangría te gustará Porque es vino blanco o vino tinto de Baja California y jugo de frutas Blanca es muy fresca, roja muy ligera Blanca novedosa, roja deliciosa Viña Real Sangría, descubre la bien fría Blanca es muy fresca, roja muy ligera Blanca novedosa, roja deliciosa Viña Real Sangría, descubre la bien fría Vino y jugo de frutas te gustará Durante ocho meses en una obra de teatro estuve usando una peluca Y aparte de que me arruinó el pelo, yo tenía una caspa horrible Probé un montón de shampoos Y los que quitaban la caspa no me dejaban el pelo como a mí me gusta Hasta que un día mi esposa María Esther me recomendó un nuevo shampoo Head and Shoulders Así es que lo probé Digo, que pierde uno Y fíjate que me eliminó la caspa Y aparte me dejó el pelo a todo dar La rica fórmula del nuevo Head and Shoulders Tiene un ingrediente especial que ayuda a eliminar la caspa Y usándolo regularmente mantiene su cabello sin problemas de caspa Y nunca habías tenido el pelo tan lindo Mmm, si este es el principio, seguir usándolo para siempre Nuevo Head and Shoulders El fin de los problemas de la caspa y el principio de un cabello hermoso Pídalo como HS ¡Hola! 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 ¡Es nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Lava trastes! ¡Hola! ¡Es crema! ¡Crema! ¡Crema! ¡Y un poquito! ¡Es mucha espuma! ¡Mucha espuma! Vasos, platos, muy muy limpios, súper limpios ¿Y la grasa? ¡Pruebe usted! ¡Y la corta! ¡Cuántos platos! ¡Rinde el doble! ¡Hola! ¡Es crema! ¡Hola! ¡Es la crema! ¡Te lo daba trastes! ¡Me gusta tu piel! ¡Que envuelve tus sentimientos! ¡Roberto! ¡Tu cuerpo! ¡Ay! ¡Me gusta tu piel! ¡Me gusta tu solidar! Y a mí me gusta que te guste. Por eso, mi piel es Heinz. En Deus, reflejo de fuerza y sensibilidad. En Deus, la fragancia masculina de Chanel. Hasta que usé una Manchester, me sentía a gusto. Desde que descubrí tampones Tampax, los uso. Son muy discretos y cómodos. Y por su forma de uso, no se ven ni se sienten. Con Tampax voy a cualquier lugar esos días. Con Tampax. Zeta natural. Como cualquier otro día. Aquí tenemos a los más rudos personajes del oeste. Y aquí tenemos a la nueva plancha Zombin electrónica. La más rápida y ligera. Más vapor. Potente rociador. Control de temperatura y apagado automático para seguridad. Nueva línea de plancha Zombin. Con la calidad Zombin de siempre. Las tasas de interés han bajado. ¿Usted sabe si su dinero está invertido en la alternativa correcta? En su casa de bolsa, Valores Finamex, le asesoran para seleccionar de entre más de 15 alternativas de inversión que le dan, ante todo, la posibilidad de obtener atractivos rendimientos. Valores Finamex, 15 años de sólida experiencia. Valores Finamex. Valores Finamex, 15 años de 2011 ¡Claro! Calidad mil hecho. Calidad que crece. Para ti que eres vital. Para cada situación tú tienes relafón. Vilo suave, rela, 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 rela. Para ti que eres vital. ¿P fossil me van a. Presentamos un mundo que tiene alas El mundo de Continental Airlines 35 mil profesionales 335 aviones Desde México a Houston, San Antonio, Nueva York Y de ahí a más de 150 destinos Continental Airlines El mundo en sus alas Junio de 1988 Rocco y sus chicos continúan al ataque Y su catálogo de formas de liquidación es muy amplio Continúe informado Rocco y sus secuaces Tienen muchas y muy variadas formas de liquidar las cosas Pero la nuestra Continúa siendo la más efectiva Rebajamos al máximo todos los precios Solo hasta el 2 de julio Bien, verdaderas tiendas de descuento Mi papá me lleva al zoológico Me compra dulce Me platica y juega conmigo Mi papá es lo más grande Este 19 de junio Díselo con un detalle de Liverpool ¡Fabuloso! La limpieza segura y fragancia que perdura Nada limpia como mi fabuloso Todo queda fragante y oloroso Limpia el baño ¡Fabuloso! La cocina ¡Fabuloso! Deja su piso brilloso Y en el enjuague Hasta su ropa Perfuma fabuloso Porque limpia y perfuma mejor ¡Fabuloso! Hace feliz A su nariz Y por supuesto Da limpieza segura y fragancia que perdura Verán qué pasa No es gelatina burbuja Esta es la buena Gelatina burbuja Gelatina burbuja Rico sabor Bien tranquilo ¡Fabulosa, verdad! Buenas tardes Notivisa informa El subsecretario de comercio de México Luis Bravo Aguilera Y el de intercambio cultural de Argentina Daniel Berú Señalaron la necesidad de convenir Un mayor número de preferencias arancelarias Entre ambos países El objetivo de la medida Es propiciar nuevas corrientes comerciales Los funcionarios dijeron Que también se buscará enriquecer El grupo de artículos negociados bilateralmente En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi En Seúl Hoy se produjeron nuevos choques Entre estudiantes y las fuerzas del orden Este domingo La policía reprimió con gases lacrimógenos A unos 5 mil universitarios Durante una manifestación En respuesta Los estudiantes lanzaron piedras Y bombas Molotov Contra las fuerzas de seguridad La manifestación fue convocada Para conmemorar la muerte de un disidente Que hace una semana Se suicidó Al rociarse gasolina Y prenderse fuego El jueves y viernes pasados También se produjeron Violentos enfrentamientos Entre la policía Y miles de universitarios En Argentina En Argentina 22 personas murieron Al estrellarse un avión DC-9 De la compañía privada austral En la provincia de Misiones Al caer La nave explotó Y se incendió El avión despegó De la ciudad de resistencia Donde bajaron La mayoría de los pasajeros El accidente ocurrió Al iniciarse Las maniobras de aterrizaje Patrullas de rescate Ambulancias Y bomberos Acudieron Al lugar del siniestro Hasta el momento Se desconocen Las causas Del accidente En Moscú Para continuar Con las celebraciones Del milenio De la cristianización De Rusia Miles de creyentes Asistieron A una liturgia Ortodoxa Al aire libre A la humilía Que se realizó En el monasterio De Danilov También estuvieron presentes Altos dignatarios Eclesiásticos De todo el mundo Numerosos fieles Permanecieron Durante horas En las afueras Del recinto Con sus salvoconductos Otorgados por la policía Que tenía acordonado el lugar Sigue en tu propio espacio Conotivisa Gracias Buenas tardes Estás en Tu propio espacio En unos momentos Nuestra cuarta función De cine Permanencia voluntaria Clamor de venganza El miércoles 6 de julio Miles de ciudadanos Los ciudadanos estarán En las casillas electorales Como presidentes Secretarios Escrutadores Y representantes De partidos Y de candidatos Para recibir Nuestro voto Libre y secreto Y garantizar Que se respete Nuestra voluntad El miércoles 6 de julio Los mexicanos Vamos a votar Participa México cuenta Con tu voto Valorar lo que hoy disfrutamos Es entender Lo que necesitamos Conservar para mañana Ellos También merecen Crecer con libertad Orquesta Sinfónica de Moscú Por primera vez en México El asombroso sonido De la orquesta sincrónica De Moscú Con destacados Solistas internacionales Directores Enrique Batis Verónica Dudarova 20-30 horas Lunes 13 Miércoles 15 Viernes 17 Sala Olin Yolizli Boletos a la venta Presentan Ministerio de Cultura De la Unión Soviética Departamento Del Distrito Federal Los grandes De la cinematografía mundial Los tenemos En Cine Permanencia Voluntaria Aquí en XHTV Canal 4 Qué bueno que estás aquí En la cuarta función De Cine Permanencia Voluntaria Te gusta la aventura Apache Entonces te gustará esta cinta De Cine Permanencia Voluntaria